Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grito otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escuches ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y son reverdes cuando los sigo a los demás Y son reverdes cuando te quiero estar bien Y son reverdes cuando los bien sigo a querer Y son reverdes cuando te quiero estar bien Y son reverdes Y es que quizás Nadie lo conoce bien Algunos de estos días voy a escapar Para jugar, para jugar muy lejos Todos los días sea perder o ganar Para apostar, para apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y son reverdes cuando te quiero estar bien Y son reverdes cuando te quiero estar bien Cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella me estorba y solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz La otra me falta solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender ¿Por qué motivo tú no me puedes creer? Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedes entender Quiero ingresar toda mi fidelidad Y ahora no es que te suerte y te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo